¡Viva Marajillos! ¡Viva Marajillos! ¡Viva Marajillos! ¡Viva Marajillos! ¡Viva Marajillos! ¡Gracias! 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 ¡Una vez más final, Raulito! ¡Una vez más final, Raulito! ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey, ey! ¡Aguro, pí Blaze! ¡Gracias por este apoyo incondicional! ¡Arriba, Guantara! ¡Guantara, Guantara! ¡ spelling! ¡Arriba, Guantara! ¡Arriba, Guantara! ¡Arriba! ¡Jamija Ruiz! ¡Los residentes de Puerto Madonado! ¡A la lucha chagucha! ¡Los residentes de Puerto Madonado! ¡Los residentes de Puerto Madonado! ¡Los residentes de Doris! ¡Escapacabra, escapacando! ¡Los chagados! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sob chop copo a protons! ¡Sob iyo bron shop! ¡Ayut! ¡Gracias a Berta Leine! ¡Equithida de Leine! Para ti, madrecita. ¿Qué es lo que más? Para ti, coquedillo. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Mariceles, todos sus huevos! ¡A ver, vamos a ver! ¡Qué bonito, mamacita, me hace bien! ¡No la sos en vida! ¡No se va a ser en vida! ¡No la sos en vida! ¡Esa! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Salud, salud, familia, vecinos! Como me mira tu mamá, como me mira tu papá, como un chorrito tu papá, como una leona tu mamá. ¡Lamón, dice! Como me mira tu papá, como me mira tu mamá, como un chorrito tu papá, como una leona tu mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver, fuera! ¡El presidente de Lima! ¡Arriba, los vecinos! ¡Arriba, los vecinos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Échame! ¡Ariba! ¡Ariba, Jaime! ¡Ariba, mamá! ¡Ariba, Trabaja! ¡Yeah, lo mira! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ariba, trabaja! ¡Arriba, trabaja! los apoyados, apoyados con la escena se levantan los recitos, salió a ver se brilla, se brilla, se brilla se brilla, se brilla como una vida de un mamá como una vida de un papá con el sorriso de un papá como una de una de una mamá vamos, vamos, vamos como una de una de una mamá como un solito de un papá como una de una de una mamá ¡Rijos! ¡Señora Berta! ¡Señora Berta! ¡Señora Berta! ¡Señora Berta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa parejita! ¡Vamos bonito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud papá! ¡Aquí vamos a tener! ¡Comida Magoia! ¡Urco! ¡Aquí ya que la provincia de Quichichanchi! ¡Aquí está en las alcaldes! ¡Ale más alto, cerveza, Quichichanchi! ¡Por los residentes de Liga! ¡Conocernos vecinos de Liga! ¡Andaueguidro! ¡Es único! ¡Salud! ¡Salud Roberto! ¡Ue, salud! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí ¡Salud! ¡Salud! ¡Aquí está! ¡Aquí está!